hoy en confesiones desde mi cama les tengo un tema que me han preguntado varias veces pero necesito hacerles un disclaimer un disclaimer yo no estoy diciendo con lo que voy a decir que tienes que hacerlo yo solamente voy a contestar unas inquietudes que algunas clientas han tenido y pues les estoy haciendo este vídeo entendieron ok bueno pues el tema de hoy es brendy no me quieren hacer sexo oral qué puedo hacer para que mi pareja quiera hacerme sexo oral y que me coma y que esté un rato allí qué puedo hacer brendy no me quiere comer te voy a decir qué es lo que tienes que hacer ahora bueno pues déjame explicarte qué es lo que pasa lo que pasa es que la razón número uno la razón número uno por la que los hombres no quieren hacer sexo oral número uno es porque la tienen peluda porque cuando van a hacer sexo oral no quieren hacer sexo oral en una vulva que tiene pelo quiere decir que el disclaimer que les dije no es que estoy diciendo que te tienes que afeitar la vulva que te tienes que depilar o hacer laser para que tu pareja te haga sexo oral eso no es lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo es que la razón número uno al momento de hacer encuestas públicas a los hombres de por qué no quieren hacer sexo oral es porque no les gusta que la vulva esté peluda entendieron no estoy diciendo que te la tienes que afeitar si a ti te gusta peluda pues entonces que si a él no le gusta hacerte el sexo oral porque tienes pero pues mira te tengo un súper vibrador que es como una lengüita y te puede hacer el sexo oral mejor que cualquier hombre o mujer en la paz de la tierra así que tú no necesitas cambiar tu forma de ser para que alguien quiera estar contigo entendiste no tienes que cambiar tu forma de ser si a ti te gusta tener la vulva peluda tú te la dejas peluda y tú no tienes que cambiar por nadie y el que no quiera hacerte sexo oral pues mira que se va a vender un juguete que te va a hacer a ti el mejor sexo oral que tú has tenido en tu vida tú no necesitas a nadie para tener orgasmos de clítoris pero si tú quieres que tu pareja que no le gusta que esté peluda y vas entonces a afeitar te pues mira usa un producto adecuado como por ejemplo la cuchis esta crema para afeitar la cuchis viene en diferentes fragancias a mí me encanta la green tea esta es una que llegó nueva que la voy a abrir luego para probarla para saber cuál es el olor que tiene pero tenemos diferentes fragancias tú escoges la que tú quieras la fragancia no importa lo que importa es que esta crema contiene queratina lo que hace que el vello vaya saliendo más suave y así evitas que te salgan los barritos o los brown hairs que pueden dañarte el momento de la intimidad porque ya te crea un poquitito de dolor de molestia o porque sencillamente no quieres que vean ese granito o ese ingrown hair en tu área íntima y eso se entiende para pieles sensibles extremadamente sensibles tengo un producto adicional que en caso de que tú seas así me lo puedes comunicar para entonces darte la orientación sobre el otro producto ahora la razón número 2 porque no les gusta el peculiar olor que tiene la vulva hay muchas razones por las cuales tal vez estás emitiendo un olor muy fuerte de tu vagina y si tú estás viendo que están también saliendo fluidos de colores fuertes más amarillos casi verdes deberías de verificarte con un ginecólogo o tu médico especialista porque no es normal ahora para las chicas que sencillamente tal vez es que tengas una pareja que constantemente está eyaculando dentro de ti o que sudas demasiado pues entonces tengo el producto para ti que es este limpiador femenino se llama splash de la marca liquid es totalmente orgánico vienen diferentes fragancias y esto lo que va a hacer es que va a regular el ph de tu vagina este limpiador femenino es libre de parabenos libre de sulfatos hecho para las personas para las mujeres sensitivas es 100% vegano es excelente este producto va a mantener tu ph balanceado que usualmente cuando la vulva cuando se emiten muchos olores fuertes desde la vagina hacia la vulva es porque tienes el ph desbalanceado muchos factores desbalancean nuestro ph inclusive hasta cuando te echan semen adentro o ya sea por los jabones tradicionales yo siempre les recomiendo a mis clientas que en el área de la vulva no usen jabones tradicionales y que usen jabones femeninos como este así que ya te tengo cover la razón número 2 por la cual los hombres no quieren hacer y la tercera razón por la que los hombres no quieren hacer sexo oral es porque no les gusta el sabor justo el sabor pues mira sabes que te vas a poner un lubricante de sabor hay tantos lubricantes con diferentes sabores que yo te garantizo a ti que tú vas a conseguir uno que a tu pareja le guste tanto y tanto y tanto que no pueda dejar de pensar en comerte porque lo que quiere es probar esa vulva con ese saborcito a creme brulee a tiramisú a caramelo a bobo con a cotton candy a fresa a lo que tú quieras es de todo tipo de sabor cuando les digo de todo este es de tiramisú de creme brulee de chiclecito de cafecito de lo que tú quieras de lo que más le guste a él claro si él le da náuseas en la vainilla no te vas a poner el lubricante de sabor de vainilla porque le va a dar el gag espero que puedas resolver ahora este problema que tienes con tu pareja igual que se lo digo a las mujeres se lo digo a los hombres no es fácil comer todos los días el mismo sabor de carne no es fácil a nadie le gusta la gente se cansa te jartas de todos los días el mismo sabor así que si un día puede ser chicken teriyaki y al otro día puede ser barbecue chicken porque te vas a comer todos los días el pollo a la plancha entiende así que tienes un montón de opciones para buscar diferentes sabores que mira hasta para los diabéticos que casi no se pueden comer su postre citó pueden utilizar estos lubricantes con sabor que no contienen azúcar real porque valga la redundancia el azúcar de verdad la azúcar de verdad que también te puede alterar el ph es que a mí no me gusta que se pongan a inventar que si con whipped cream que si con sirope que si miel no porque todo eso tiene azúcar y el azúcar también altera el ph natural de la vagina así que el zapatero zapato usa los lubricantes para tus áreas de intimidad que no contienen azúcar real así que hasta para los diabéticos esto puede ser el momento más rico de su día después de todo un día largo de trabajo de mucho estrés puedes entonces decir ahí me quiero comer esa esa vulva con sabor a donas hay que rico que me quiero comer ese creme brulee ese creme brulee que tanto yo extraño mira me lo voy a comer en tu vuelva me voy a comer esa vulva con sabor a creme brulee con sabor a tiramisú que es rico dime que no rica rica vuelvo con el disclaimer yo no te estoy diciendo que tienes que hacer esto tú no necesitas a nadie para poder tener un rico orgasmo de clitoris nadie quiere hacerte un sexo oral yo te tengo el juguete que te va a ser un súper sexo oral con una lengüita así todo que se mueve pero si quieres tener ese momento de intimidad con tu pareja aquí ya te tengo las tres soluciones a las razones por las cuales las tres top razones por las cuales los hombres no quieren hacer sexo oral porque están peludas porque no les gusta el olor y no les gusta el sabor así que pues nada espero que les haya gustado este episodio de confesiones desde mi cama así que pues nada